Ok, vaya, siguiente por favor, pase el número veinticinco Ay, no, va a creer el número Hoy tendríamos que iniciar de abajo para arriba Veinticinco, ok, usted tiene la opción de robar aquella bonita camisa amarilla con rojo y azul Calmate, Heidi, a mí no me gustan los retos, no me gusta que me reten Me tocó, cebolla Un trozo ahí, más o menos No sé, preguntá a la norma si ya va a ir echando ¿Hay suficientes? Ah, pues no, quítalo Ah, pues quítalo, llévate los tuyos Un cuarto, menos la mitad de Una mordida, pues Así, 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 así Está buena, como jícama A dura Rica, sí, rica, deliciosa Mmm Mmm Huelan a Nike Huelan Ok Ahora que se comió, se la comió toda Tiene derecho a agarrar un premio de esta Ah, pero tiene la opción también de agarrar aquella camisa bonita Ay, no, pero es el pase, ay Aunque en la casa necesito un trapeador Miren, aquí la tengo, miren Miren Aquí la tengo, miren Sí, cartaja niña Más que ya ha bajado ¿Dónde queda, papi chúa? Miren, pero es este Ok, entonces, ahí está Ok, pase el número 24, por favor Es que la sal está bien marcada Te aseguro que el 23 va a ser la hate La sal está bien marcada Vos vas a ser el 23 Ah, no, es 21, cámaras Vaya, primero reto Y después vemos cuáles son tus opciones Jajajaja Miren, ya me lo paso Buen a tomar agua Báño Y voy a esconder la camisa Báño Jajajaja Le denbo Lavate la boca también, mi chá Báño Lavate la boca que sí, se deja abajo Encender la manguerota grande Es que no hay sin suerte, viejo No hay sin suerte No, también Bien bañado, por favor, sapo Asegure que hemos estado listo Exactamente Vaya, entonces Ahora Juanca Tiene la opción siguiente Ahorita no hay alguien Ahí dale una No Las opciones son las siguientes La camisa del Barça La camisa de México O robar algo Digo, agarrar algo de acá Por acá ¿No te gusta la camisa de México, pues? Mira, Alave No, si te queda ahí, o si es M Me la puedo quitar para medirme la tal y quiera, va Con ese entanto ya Vaya Sugar Tu opciones son las siguientes Robarle a la que está arriba de vos Porque es la Y si no La única opción que tenés La siguiente Es elegir algo más A ella sí Porque está abajo de vos Vaya, mi modo se duró poco Pero ahí está Un metro lejado Ok Jocelyn, ¿dónde vas? Tu opción es la única opción que tienes Es agarrar algo más de acá Para que luego te lo roben O sea que la de México no la puedes robar Ella no porque está abajo de ellos Sí Va al combo y java, la cartera, el reloj y eso Ok, vaya Por favor pase el número 23, 24 23, 23 Un salado, un salado, 23 Que sea salado Apúrele pues Apúrele pues Apúrele pues El 23 Dime, quiero ver No es que sabe los números Ahí pues el 23 rápido Que no hay mucho tiempo El 23 le damos una gran parrada Y no pasa a contar tres Uno Dos Y Tres La parranda Tía Llanes Pase 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 Que se la ganó El que no pega Le pega Uno, dos, tres Vaya tía Llanes Saque un papelito Aquí la Norma le va a leer Que le toca Mala tía Llanes Solo para que le diéramos una parranda A la Llanes Lo hizo Baño le tocó Baño Le tocó Baño Pase a bañarse mamá Toma Que no le metas agua en el oído Que andas mala del oído La Llanes Vaya Llanes Está bueno Vaya tía Llanes Después de haber cumplido el reto Ustedes tienen la opción de Robar la camisa del Barça La de México La cartera esa Con lo que tiene La que ella O si no Agarrar algo de esto Baño Baño Ahora Tu opción es Sugar Sos No A ese ya no Solo a la Yosel Le podés robar Son unas tres cosas Que vienen Maniadas Ya no está Ah ya no está Ah pues No me acuerdo No sabe Que está hablando Pa la cuaqui Pa la cuaqui Ok Siguiente por favor Que pase Número 22 22 Reto primero Huevo 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 como Huevo No Tomado Dijo usted Esto Esto El momento Espérame que no le escucho ¿Cómo? El momento Solo la primera vez Que pasemos Sí Una vez Huevo en la cabeza Y huevo en la cabeza Tres diferentes con huevo Ah decidido Yo dije huevo en la cabeza separado Entonces la cabeza lo prefiere ¿En la cabeza o tomado? ¿Y ese de qué huevo? De chumpa Que se lo está metiendo a la incubadora No, no es de chumpa Pobre gallinito Vaya dele pues ¿En la cabeza? Vaya afuera pues y allá Y esa locura Preferir un huevo en la cabeza que tomado Que oso Dale antes de que se arrepienta Hay un solo antes de que se arrepienta Dale, dale Antes de que se arrepienta Dale antes de que se arrepienta Dale antes de que se arrepienta Dale antes de que arrepienta Ahora el mosquero Si es brutal señora Como va a preferir un huevo en la cabeza que tomado Ahora va a tener mosquero, chijines y de todo ahí por dos horas Si no, yo digo porque Si no, yo digo porque Vaya y Mari Ahora que cumplió el reto Tiene la opción siguiente La camisa de México La del Barcelona Los zapatos aquellos Lo de la Jocelyn O algo de acá Los zapatos también Chivos son ahí Los zapatos también Los zapatos también Los zapatos también Los zapatos Para tener filas No se arrepienta No se que pretende No se arrepienta que bonito ven guachito está bonita